Y ahora Para toda la gente de Peggy está Amor My Play Producciones Yo no sé por qué No puedo olvidar Al infiel amor Que ha pagado mal Tanto amor le di Y me traiciono Nada le importo Perir mi corazón Mi corazón hirió Y no puedo, no puedo Olvidarme de tu amor Será que me diste, me diste Lo que nadie me pudo dar Al resigno perderte Y te deseo que seas muy feliz Aunque la vida siempre siga Pensando en ti Y no puedo, no puedo Olvidarme de tu amor Será que me diste, me diste Lo que nadie me pudo dar Al resigno perderte Y deseo que seas muy feliz Aunque la vida siempre siga Pensando en ti Oye mi amor Sabes que siempre Siempre Estoy pensando en ti Lo sé Yo no puedo Olvidarme de tu amor Yo no sé por qué No puedo olvidar No puedo olvidar Al infiel amor Que ha pagado mal Tanto amor le di Y me traiciono Nada le importo Herir mi corazón Mi corazón Mi corazón Y no puedo, no puedo Olvidarme de tu amor Será que me diste, me diste Lo que nadie me pudo dar Al resigno perderte Y deseo que seas muy feliz Aunque la vida siempre siga Pensando en ti Y no puedo, no puedo Olvidarme de tu amor Será que me diste, me diste Lo que nadie me pudo dar Al resigno perderte Y deseo que seas muy feliz Aunque la vida siempre siga Pensando en ti ¡Ay! ¿Cómo lo voy a hacer de Valencia? Porque llegaron Para tu corazón Perú Dios hace el ritmo Y Los Ángeles el amor Producciones Maclay Bueno, llevo estudios Producciones Maclay Claro que sí ¿Se cansaron sí o no? ¿Se cansaron sí o no?